Sí, Eloy, efectivamente estamos nosotros en un grupo de amigos de los Estados Unidos y amigos de aquí de Girón. Hemos puesto en marcha un proyecto destinado para ayuda social, para ayudar a las personas que están pasando por momentos vulnerables. Tratar de aportar un granito de arena en lo que nosotros podamos. Realmente es tratar de darles un poco de alegría a niños y a las personas que más lo necesiten. Nuestro proyecto, Eloy, consta de dar sonrisas. ¿Y cómo podemos hacerle? Es tratando de donar un granito de arena a cada una de las personas que obviamente mes a mes lo vayan necesitando. Hemos ayudado ya anteriormente. Justamente fue Celia Arpi, supimos de la situación mediante su noticiero, entonces tratamos de colaborar con ella. Se les reunió una alcancía también, un poquito de dinero, entonces le tratamos, le dimos a ella para que se ayude por lo que está pasando. Y ahora hemos destinado una nueva alcancía que va a ser la mascota de todos los meses. Entonces, como ve, tiene el nombre del mes y nos dice, ayúdanos a ayudar. Esta alcancía está ubicada aquí en el negocio que tenemos. Es de Michael Grip Shop, un nuevo emprendimiento que hemos puesto aquí en el Cantón. Y la alcancía está ubicada dentro del local, que es de donde vamos nosotros a poner las donaciones de cada una de las personas. Personas que han venido a comprar, personas de buen corazón. Ya nos han ido ayudando estos días con un poco ya de donaciones. Entonces, ¿de qué se trata? Es de esta alcancía a fin de mes va a ser destinada a una persona que esté necesitando de ayuda. Todos los meses trataremos de destinar cada mes una alcancía. O sea, hasta dentro de lo que podamos ayudar, cualquier galito de arena, de las personas de aquí de Cantón, de buen corazón, se puedan acercar, de ellos mismos dejarle la alcancía. Todo lo que se reúna será destinado a la persona que lo necesite. Todos los meses, aquí mismo, la persona para la cual ha sido destinada, estará aquí. Nosotros pasaremos un video dentro de la página de la empresa. Entonces, para que todos vean que se le entregó, él va a romper. Si es que, obviamente, él quiere contar el dinero, lo hará. Caso contrario, pues, será todo lo que esté ahí es para la persona que lo reciba. Esta iniciativa es, como les digo, de Romel Quesada, un gran amigo, una gran persona, en realidad. Quien también tuvo momentos difíciles en la vida. Creo que la mayoría también de aquí de Girón conoció cuál fue mi caso. Yo puedo también ser testigo de que cuando me pasó a mí, mi accidente y todo, hubo unión. Realmente, yo creo que la gente de Girón es cualquier galito de arena, cuando puede dar, lo hace de todo corazón.